Hola gente, aquí con un nuevo video Vin Diesel no se queda tranquilo con solo una película que es Rápidos y Furiosos 8 Sino que también regresa a la saga de XXX reactivado Acercándonos al estreno salieron nuevos posters de la película Donde podemos ver por cierto al cantante Nicky Jam del jugador Neymar Jr Sander Cage, quien es interpretado por Vin Diesel Sale del exilio y se une a un grupo para recuperar una arma conocida como Pandora's Box También lanzaron el primer trailer completo de la película Donde lo podemos ver en acción La película tiene fecha de estreno para el 19 de enero del próximo año Salieron nuevas imágenes de la película de los Power Rangers Donde vemos a Elizabeth Bang como la villana Rita Relpusa También podemos ver los trajes de los Rangers El reparto principal como sabemos Tenemos a Ray Montgomery como el Ranger Rojo Naomi Scott como la Ranger Rosa Loody Link como el Ranger Negro Herjei Siler como el Ranger Azul Becky como la Ranger Amarilla Elizabeth Bang como la villana Rita Relpusa Y Brian Christon como Zordon El estreno de la película está fijado para el 24 de marzo del próximo año Se conoce que la película de las Tortugas Ninja está lejos de suceder Me refiero a la tercera parte Lo que dijo el productor Andrew Fromm en una entrevista fue esto No creo que hagan una tercera parte Pero no puedo decir que nunca vaya a haber otra película de las Tortugas Ninja La versión en acción real de La Bella y la Bestia protagonizada por la hermosísima Emma Watson y Dan Steven Es algo que muchos esperan Mientras esperamos el tráiler oficial La revista Entertainment ha lanzado unas imágenes donde revelan mejor el aspecto de Bestia y la vestimenta de Bella Falta poco para el estreno de Animales Fantásticos Pero una noticia sobre su secuela ha salido a la luz Se ha confirmado que Johnny Depp la coprotagonizará El estreno de la película será el 17 de noviembre de este año Para la secuela y para ver a Johnny Depp en ella faltan dos años exactamente ¿Qué rol crees que podría interpretar? El exdirector de la gran película Deadpool Tim Miller ha conseguido llevar la adaptación del puercoespín azul Sonic Este juego que todos jugamos valga la redundancia Diversos estudios japoneses y norteamericanos están trabajando en la producción Los guionistas serán Patrick y George Miller Esta cinta mezclará el live action con animación computarizada Ahora nos adentramos al universo cinematográfico de Marvel Deadpool 2 está de malas Después de perder a su director Tim Miller Ahora también pierde a su compositor La noticia lo dio el mismo Tom Huckleball Más conocido como Junkie XL Mediante su página de Facebook poniendo lo siguiente Deadpool sin Tim al frente simplemente no me parece correcto Y es por eso que he decidido no estar implicado en el segundo episodio Sin embargo la película empezaría a rodarse en enero del próximo año Sin fecha de estreno fija se espera que Deadpool consiga su director Por otro lado Michael Gaicino compositor de Doctor Strange será el que ponga la música a Spider-Man Homecoming Esto lo confirmó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter donde pone Los rumores eran ciertos y una imagen del póster de la película Esperamos aún el primer trailer de Spider-Man Homecoming Ojalá que lo suelten pronto La película se estrena en julio del próximo año Kevin Feige director de Marvel insiste que en la película de los inhumanos podrían aparecer en la fase 4 de Marvel Sus palabras fueron Creo que inhumanos ocurrirá sin duda No sé cuándo Creo que ya está ocurriendo ahora en televisión Conforme entremos a la fase 4 Podría ocurrir como película Creo que sería genial Esto quiere decir que no se han olvidado de ellos cinematográficamente hablando Se revelaron imágenes de Logan Una nueva con Hugh Youngman en el personaje principal Y dos artes conceptuales del mismo que están geniales También una imagen promocional de la cuenta de Instagram Wapunex Por el momento sin más detalles de la trama Como ya saben la llegada de la película es en marzo del próximo año Y ahora nos adentramos al universo DC Sirian Hintz dará vida al villano Stephen Wolf A través de la técnica de captura de movimiento Del mismo modo que Josh Brolin para Thanos Seguimos con una mala noticia La película de Flash pierde su director Rick Famuyiwa Y podría retrasar el estreno El abandono de Famuyiwa fue por diferencias creativas Esto fue confirmado por el director Estaba emocionado por trabajar con Ezra Miller Un joven actor fenomenal Ofrecí una versión de la película Aunque es decepcionante no llegar a un entendimiento creativo en el proyecto Además Kirstie Clemons A quien veremos como Iris West en la película Está molesta por la marcha de Famuyiwa Y esto fue lo que dijo Rick era una de las principales razones por la que quería hacer la película Así que el que no esté él Obviamente me molesta mucho Ella aún seguirá como actriz para el papel ya mencionado Y aparecería antes de lo previsto en la Liga de la Justicia Ya que se sabe que ha rodado un cameo para la película La película de Flash tiene fecha de estreno para el marzo del 2018 Pero con la salida del director podría retrasarse un poco más Según ha confirmado el mismo en The Playlist Rupert Grison Williams Sería el encargado de poner música a la película del solitario The Wonder Woman Además lanzaron nuevos pósteres y el segundo tráiler oficial de la película Con más acción y escenas nuevas La película de Wonder Woman tiene previsto su estreno para junio del 2017 Y por último lanzaron el nuevo tráiler de Lego Batman la película Que está genial Como dice el título se centrará en el caballero de la noche Hola cámara secreta El tráiler incluye al Guasón Quien termina con una cara de tristeza cuando Batman le diga en su cara Que su enemigo más grande no es él sino Superman Ven a capturar a tu peor enemigo Superman es mi peor enemigo Superman no es un villano Entonces diría que actualmente no tengo un villano Estoy peleando con varias personas diferentes Y bueno gente espero que les haya gustado la información Si fue así déjame tu pulgar arriba Muchas gracias por ver el video Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!